Un reconocido medio dio a conocer la terrible situación que vive actualmente Ninel Conde, también conocida como el bombón asesino, por inyectarse los glúteos. A principios de agosto del año pasado, Ninel Conde apareció en el matutino de Televisa Soy, y causó furor al admitir que a lo largo de su vida se ha sometido a numerosas cirugías plásticas para mejorar su apariencia física. Esa es la pregunta que más me han hecho en 23 años de carrera y pues sí, lo que se ve no se juzga. Por si fuera poco, el portal de las estrellas compartió una lista de los tratamientos estéticos a los que presuntamente la cantante se sometió para transformar su rostro, busto, pantorrillas, cintura y retaguardia. Sin embargo, recientemente Ninel Conde tuvo que acudir al hospital para realizarse una operación de emergencia, pero no para mejorar sus atributos. De acuerdo con Pásala, desde hace más de 10 años el bombón asesino se ha inyectado polímeros para aumentar el tamaño de sus glúteos, pero ahora ha estado mal de salud, pues estos se han incrustado en sus músculos, formando coágulos que le provocaron fuertes dolores y fiebres. Según el medio, un amigo de la cantante declaró que Ninel Conde pagó las consecuencias de confiar demasiado en sus médicos. Ninel confiaba mucho en sus médicos y nunca se detuvo a pensar en las consecuencias que traería ponerle algo extraño a su cuerpo. Además, la fuente señaló que el bombón asesino llegó al hospital el pasado 21 de enero y alrededor de las 5 de la tarde fue ingresada al quirófano. Por si fuera poco, el procedimiento fue muy delicado ya que los polímeros se incrustaron en sus músculos provocando que el cirujano escarbara y rellenara los huecos en sus glúteos. Fue una operación muy delicada, porque además de que tuvieron que escarbar en el músculo para sacar todo lo que pudieran, rellenaron los huecos que le dejaron los polímeros, rellenaron con su propia grasa. Conforme al testimonio del amigo de Ninel Conde, la operación, que duró más de 4 horas, costó 250 mil pesos y no fue sino hasta el día 24 que la dieron de alta. Asimismo, compartió una imagen de la cantante en el hospital, ¿qué te parece? Con información de Pásala, el Universal y las Estrellas Foto, Instagram, arroba Ninel Conde. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!